El dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ex candidato a la presidencia de la República, Luis Sabinader, saludó el comportamiento de los perremeístas en la convención del partido. En una convención más compleja que las elecciones nacionales, porque en las elecciones nacionales eran tres boletas, aquí fueron cuatro boletas, con algunos retrasos como es normal porque la plataforma tecnológica de nuestro partido no soportó tantas actividades, pero lo bueno es que participaron, participaron con mucho compañerismo, con mucha disciplina. Según Abinader, el PRM hizo lo que ningún otro ha hecho en los últimos diez años. Y el pueblo dominicano debería sentirse orgulloso de un partido, que es el único partido en la República Dominicana que logra hacer una convención. Donde no se realizó la convención, sencillamente debe de realizarse. Y por eso, entonces, ya la Comisión Nacional Organizadora deberá de pronunciarse. Quienes participaron en la convención son excelentes candidatos, dijo Abinader, quien asegura que con el proceso el partido demostró el liderazgo que posee. Sobre la convención se refirió también el secretario general del partido, Jesús Vázquez, quien dijo nunca actuaría para hacer daño a esa organización. El Partido Revolucionario Moderno es como si fuera un hijo mío. Y en mi casa me enseñaron que las ropas sucias se guardan en casa. Yo voy a hacer todo cuanto pueda hacer para que el partido pueda lograr los objetivos que persigue una organización política. Vázquez no ejerció el derecho al voto y dijo que en lo adelante fijaría posición al respecto. Escarelet Guichardo, EN Televisión.